No hay parámetros exactos para la dentición de los bebés. Ni la fecha del primer diente, ni del último. Ni tan solo cuánto tiempo pasará entre uno y el otro. A unos niños les puede causar dolor y, en cambio, a otros, ningún tipo de molestias. Aunque hay bebés que ya pueden nacer con algún diente, no es lo habitual. Y, por lo general, los primeros dientes de leche salen entre el tercer y el séptimo mes. Y, mayoritariamente, en torno a los seis meses. No obstante, hay bastantes bebés que tendrán que esperar hasta el año. Los primeros dientes en salir son los dos centrales. Normalmente empiezan los del maxilar inferior y, después, los del maxilar superior. Y, entre los dos y tres años, la mayoría de niños ya tienen los 20 dientes que les corresponden en su primera dentición. Los síntomas también varían según el bebé. Por ello, ni padres ni pediatras coinciden en la descripción de estos, ni de cuán dolorosos pueden ser. Generalmente, los síntomas descritos más comunes son. Normalmente están más irritables con los primeros dientes. La dentición estimula la producción de saliva. Las babas humedecen y enrojecen la piel del bebé. Porque se atraganta con el exceso de saliva. Para acalmar el dolor. Porque el bebé se siente incómodo y la succión del biberón o del pecho le aumenta el dolor. A veces, la fiebre o la diarrea se achacan a la dentición. Pero muchos pediatras consideran que no es una causa de esta. Por lo que, si el bebé tiene estos síntomas, debéis consultar al pediatra. Para calmar el dolor de las encías de vuestro bebé, podéis ayudarle dándole un poco de agua o algún alimento fresco. Un mordedor o un paño frío. El frío reduce la inflamación y le aliviera. También podéis frotarle las encías haciendo un poco de presión con vuestro dedo. Recordad de lavaros bien las manos antes. Id limpiándole las babas que le quedan pegadas en la piel, ya que le pueden provocar una irritación. Si ninguna de estas ayudas le sirve, llamad a vuestro pediatra y tal vez os recete un analgésico o crema. Pero usarla siempre bajo supervisión. Es importante que vigiléis los objetos que el bebé pueda llevarse a la boca. Que sean lo suficientemente grandes para que no se ahogue y que no puedan romperse. Desde el primer diente, incluso antes, es muy importante el cuidado diario de la boca del bebé. Debéis evitar que se quede dormido con un biberón, porque los azúcares de la leche pueden provocarle caries o placa dental. Y es conveniente limpiar las encías de vuestro bebé diariamente con una gasa o pañito húmedo y limpio. Y cuando aparezcan los primeros dientes, cepilladlos suavemente y solo con agua. Si queréis aseguraros de la salud dental de vuestro bebé, en torno al año, es un buen momento para una primera visita al odontólogo infantil.